Como esta carrera no he visto ninguna de todas las que he corrido, sobre todo porque es muy técnica, aparte que tiene una distancia que me gusta mucho que es la de 42 kilómetros. El paisaje, lo que ves desde los altos de la montaña, lo que te va encontrando por el camino, los senderos, es bestial. Le recomendaría al que no haya venido nunca que entrene porque es bastante dura, es una prueba muy exigente, se puede encontrar con que hace un día de 25 grados o se puede encontrar un día que granice. ¡Gracias!